Música En la mota, porque hoy recibimos a una ventana de pro, Esther Vaquero que, bueno, entre su haber, entre su larga carrera en el cine y en el teatro y en televisión, no la vemos delante de las cámaras, pero sí que hace una labor bastante primordial fuera de las cámaras. ¿Qué tal, Esther? Benaventana, bienvenida a tu tierra. Muchas gracias. Bueno, Esther está aquí porque va a presentar hoy la película de cine y cruz de tiche, Juan de los Muertos, porque ella participó, fue Esther la diseñadora del vestuario de esta película ambientada en Cuba, ¿no? Más o menos. Sí, bueno, ambientada y rodada en Cuba. Y rodada en Cuba. Y, bueno, cuéntanos cómo llega una ventana a ser diseñadora de vestuario y de cine. Cuéntanos un poquito tu trayectoria. Bueno, me imagino que como el resto de los mortales. Pues estudié diseño de moda mientras trabajaba aquí en Benavente y, bueno, pues lo que más me interesaba dentro de la disciplina era el vestuario escénico y audiovisual. Entonces, bueno, en principio no sabía tampoco muy bien cómo llegar a ello. Con el tiempo me surgió la oportunidad de matricularme en Sevilla en la Escuela de Diseño Escénico, en un curso de diseño escénico en el Centro Andaluz de Teatro. Y, bueno, pues ahí empezó un poquito todo, ¿no? Ahí empezaron pues a salir las primeras obras de teatro. Y a partir de ahí, bueno, fue ya un poquito todo más rodado. Y, bueno, con Juan de los Muertos, que has venido a presentarla hoy, pero no es tu primera película en la que has participado, ¿cómo fue ese primer contacto con el cine? Bueno, la primera película que hice, bueno, el primer contacto con el cine realmente fue a través de los cortos. Porque tuve una productora con una pareja y él se dedicaba a hacer cortos, entonces estuvimos moviéndonos por festivales y, bueno, yo hice la dirección de producción de uno de los cortos que dirigía Richard. Entonces, ese fue realmente el primer contacto. Y luego ya, mi primera película evidentemente no fue como jefa de departamento, sino que era sastra de rodaje. Y la verdad es que, bueno, estaba todo el rato así como un poco tensa, un poco nerviosa, porque no sabía todavía muy bien cómo funcionaba esto del cine. Nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistar a actores, vamos andando mientras tanto, y siempre le hemos preguntado que cómo es la vida del cine delante de las cámaras. Pero es que a mí siempre me ha atraído más la vida del cine detrás de las cámaras. ¿Cómo es? ¿Es igual de especial que delante? Bueno, la verdad es que la vida del cine detrás de las cámaras es de muchísimo trabajo. Trabajamos un montón de horas, tenemos unas jornadas maratonianas. Y, bueno, pues quizás el cine cuenta con algunos aspectos técnicos que tú cuando lo estás disfrutando, pues no lo ves. Y yo creo que siempre hay muy buen ambiente, suele haber muy buen ambiente de trabajo, porque todos los que trabajamos en ello nos gusta lo que hacemos. Entonces sueles al final acabar los proyectos con muchos amigos. Además, también te lleva a trabajar con gente diferente en distintos sitios, y eso te amplía mucho el círculo de amistades. La verdad es que es una suerte. Bueno, Juan de los Muertos, vuelvo a repetir que es la película que proyecta Cine Club Fetitze, pero también has trabajado en el vestuario de Carmina, ¿no? ¿Carmina o Revienta? Carmina o Revienta, de Paco León. Sí, donde fuiste es nominada. No, no. ¿No? Cuéntanos. No. Porque la página web oficial de los Goya pone que sí. No, 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 no. Lo que pasa es que cuando las películas presentan la candidatura a los Goya, presentan dentro de todos los departamentos, ¿no? Entonces, si Paco, por ejemplo, presenta a Carmina, pues él se pone como director novel, la madre como actriz de revelación, la hermana como actriz de reparto, el director de fotografía. Pero eso no quiere decir que estés nominada. Esas son las candidaturas que se presentan y de las cuales, o sea, en las cuales los académicos votan. Luego deciden quién es el que es nominado, ¿no? Porque entonces, si fuera así, yo no estaba nominada solo con Carmina. Hubiera estado nominada al mismo tiempo con Carmina, con Juan de los Muertos y con Un Mundo Cuadrado. Y entonces, pues ya seguro que me lo hubieran dado porque tenía todas las papeletas. Pero sí, tenía tres películas dentro de la candidatura. Pero el ser candidata no tiene nada que ver con ser nominada. El ser candidato es para que los académicos voten esos listados de gente que están propuestos, ¿no? Bueno, aún así, aunque seas candidata, supongo que hace ilusión, ¿no? Que por lo menos te tengan allí un poquito en cuenta, ¿no? La verdad es que este año, como es mi primer año, porque siempre que... Bueno, es el primer año que estreno películas porque al final se han concentrado todas. Llevo varios años haciéndolas, pero se han concentrado los estrenos juntos. Entonces, este era mi primer año y de repente ver tu nombre en tres películas, y luego también había otra película más en la que yo había hecho la realización de vestuario, y aunque no lo firmaba como diseñadora, también era la jefa del departamento, pues la verdad es que me dio un subidón porque, bueno, pues es una grata alegría, aun sabiendo que eso no tiene nada que ver con el ser luego nominada y sabía que no iba a estarlo porque evidentemente había trabajos de compañeros excelentes. Pero sí, sí, claro que me hizo ilusión mucha. Pero todo llegará, amigos, todo llegará. Bueno, nos centramos en Juan de los Muertos porque además has venido acompañada de una persona bastante especial, que es aquí, no el que lo porta, sino en sí el objeto, que es el Goya, la mejor película hispanoamericana que lo ganó Juan de los Muertos, que lo trae Luis Domingo. Hola. ¿Qué haces entrega del Goya? ¿Cómo tú por aquí? Pues mira, pues a ayudarte con llevar este Goya, y sobre todo porque voy a hacer como, yo creo que puede ser una escena que se puede repetir dentro de unos años cuando te den un Goya a ti, y que probablemente yo seré también un director de cine ya afamado y ya está entregando Goyas, y entonces pues yo creo que si te lo dan en ese momento, pues puede repetirse una imagen como la de ahora. Pues mejor que tú nadie. Mejor que yo, pues no lo sé, no lo sé, mejor que tú nadie. Bueno, ¿qué has traído el Goya para que lo conozca tu familia o algo? Bueno, para que lo conozcáis todos. La verdad es que lo hablé con Luis, ¿no?, cuando me invitaron del Cine Club a venir, y dije, oye, pues igual si le comento a Gervasio que se me puede llevar el Goya, yo creo que no va a haber ningún problema, ¿a ti qué te parece? Y me dijo, pues sí, pues trátelo. Y bueno, pues aquí está, de gira por los valles. Bueno, ¿y qué supone tener un Goya? Bueno, aunque tú directamente no, pero sí la película que se premia al equipo, supongo. Bueno, claro, cuando es un Goya, un proyecto, de repente, pues imagínate, yo creo que al mismo tiempo estábamos dando botes y chillidos en La Habana, en México y en España, ¿no? Entonces, somos un montón de gente los que hacemos posibles que se haga una película y entonces la alegría es compartida. Luego, en el día a día, pues no te supone nada, ¿no? Porque tú tienes que seguir en la lucha, el que hayas participado en una película, no quiero decir que te vayan a llamar para más. Y entonces, al final, bueno, pues es la alegría del momento, la verdad es que en Cine Club Fetiche es la tradición, antes de proyectar la película, que alguien la presente. Y en este caso, una invitada especial que vas a ser la encargada de presentar la película, ¿estás dispuesta a presentarte? Pues no me queda otra, ya que he venido, vengo a lanzarme. Además, vamos, que estoy muy agradecida porque surgió un problema que yo no podía venir el día que estaba previsto proyectarla y han sido súper amables en reprogramarla para que yo pudiera estar aquí y eso se lo agradezco. Así que, bueno, pues intentaré hacerlo lo mejor posible y sobre todo lo que más me interesa es que disfruten con la proyección de la película. ¿Qué es lo que más te costó a la hora de trabajar en Juan de los Muertos? Bueno, primero que yo nunca había estado en Cuba, cosa que reproché, tengo que decir, a los productores. Y luego sobre todo un poco el tema del rácord de las manchas de sangre porque ahora estábamos rodando, bueno, normalmente la continuidad de una película siempre se lleva de una forma que a ti nunca te viene bien. Entonces igual empezabas por el final de una pelea pero luego tenías que ir entre medios otras fases de sangre hasta que llegaban a la fase final porque había otras peleas por el medio. Entonces eso yo creo que fue lo más complicado. Y todo el mundo de manchar la ropa, de que no sabes cómo va a reaccionar la sangre falsa sobre la ropa, con el colorido, si va a favorecer, si no va a favorecer. Yo creo que eso es lo que más me preocupaba durante todo este proyecto. Bueno, ¿y próximos proyectos si podemos hablar de ellos? Pues mira, ojalá te pudiera contar. Tengo 200 millones de proyectos en vistas. De momento, bueno, hay algunas cosas que de momento están paralizadas porque últimamente está siendo un poquito complicado sacar los proyectos adelante. Entonces, bueno, cruzamos los dedos, esperemos que salgan. Y en este momento tengo un corto en vistas que me acaba de llegar el guión que me lo tengo que leer porque me ha llegado ayer y con tanto evento... No has tenido tiempo. No he tenido tiempo, entonces espero mañana ya encontrar un hueco para poder estudiarlo. Y de momento eso es lo que tengo. Lo que me gustaría hacer ahora, en este medio tiempo, mientras me va saliendo algo, Luis, aprender inglés, que es nuestra asignatura pendiente, ¿verdad? Desde luego. Bueno, te hace falta porque como estás... No digo por tu inglés porque tienes un nivel que para mí es superior, entonces ya a mí me parece que está muy bien. Pero si quieres trabajar en el extranjero, como te surgirá en alguna oportunidad, pues seguramente que abrirás más las puertas de los sitios en los que puedas trabajar. Además, ella, yo no sé si habéis hablado ya algo de la última trabajo que ha hecho. Viene de la India, hemos tenido que cambiar el día de la fecha de proyección que estaba anunciado inicialmente para el día 9, pero pues Esther estaba todavía terminando un último trabajo. Viene de una producción que creo que es coproducción española e india. No, es coproducción hispanorumana sueca, me parece que es exactamente. Y se termina de rodar en la India. Claro, porque la película se llama Anochece en la India, y entonces evidentemente había que acabar en la India. Es una road movie y entonces hemos estado rodando en distintos sitios. ¿El director es? Chema Rodríguez. Y yo creo que hemos hecho una bonita película. ¿Para qué podremos ver, más o menos? Bueno, yo espero que Anochece en la India podamos verla más o menos por octubre. Esos son los cálculos que hay, pero quién lo sabe. Está difícil estrenar en España. Cineclufe Tiche es lo que iba a decir, ahí entra Cineclufe Tiche. Cineclufe Tiche es igual. Si lo venimos a estrenar aquí, ¿no? Bueno, pues mira, el actor principal, yo soy fan absoluto, porque creo que es Juan Diego, ¿no? Es un actorazo y es más, si les puedes emplazar incluso para que vengan a las fiestas locales y podéis hacer un ensayo general sobre cómo rodar distintas fases de teñido en rojo con el vino. Se me ocurre porque, vamos... Te lo más parecido de la sangre. Claro, lo que estabas contando antes me estaba recordando y digo, pues aquí puede haber una experiencia. Bueno, yo creo que es una película que no sé si tendrá una buena distribución. Yo sé que en el cine español es muy complicado las distribuciones. Películas que funcionan bien tienen que salir de las pantallas de cine porque tienen las exigencias de las distribuidoras obligan a que entren otras de distribución americana o de distribución más potente. Eso es así. Es una faena. Yo espero que esa película esté muy bien y que tenga un resultado estupendo, como la última en la que has participado, vamos, la que vamos a ver hoy. Y desde luego que si no tiene una distribución para que la traiga en Multicinos Benavente, pues Cinecruz Fetiche, pues está, vamos, yo creo que tiene una deuda con Esther por haber venido a traernos el Goya. Ha sido muy generosa, tiene muchas cosas que hacer, pero bueno, es una amiga de hace mucho tiempo, pero yo creo que en Benavente las personas que triunfan, pues tenemos que reconocerlas. Y es una persona que triunfa en el espectáculo de, bueno, pues en las artes escénicas, en el cine, pero en la tele, en el cine. Y Cinecruz Fetiche, vamos, estaba completamente, vamos, como decía Sabina, nos sobran los motivos para tener que invitar y rogar a Esther que haya venido esta vez y a la siguiente. Va a ser un clásico. No me ha tenido que rogar mucho, tengo que decir. Y bueno, tampoco he triunfado tanto. Bueno, el triunfo la verdad es poder trabajar en lo que me gusta y ese es el mayor triunfo. Bueno, pues con eso nos quedamos, deseamos una larga carrera en el mundo del cine, del teatro, de la televisión, de lo que sea, que lo importante es eso, una larga carrera, que no te falten proyectos, que nos traigas más joyas como este, que venga Luis también a recogerlo y muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Gracias.